Hola, soy Panter Diaz de Miami, Florida. Estoy aquí para hacer una invitación para todos ustedes que no han aparecido en este evento. El primer fue increíble. Este fue algo que me impactó, me inspiró. Lo que hizo es cambiar la vida de la gente. En español, ustedes tienen que estar aquí. Si no estuvieron en el primero ni en el segundo, tienen que volver a venir. Sentir la magia que se siente en este evento. No se pueden perder la experiencia de estos líderes que comparten con nosotros. Tienen que venir a aprender para así poder impactar la vida de los demás. Los invitamos a que no se pierdan más ninguno de estos eventos de la Universidad de Miami. Somos Gano Life.